That's it No dark Abra esos pasos el que haces tú... Abre esos pasos tú como a bailarín Canten algo decente Gente En alta mar había mañineros que se llamaba Arturo Pachacón Y cuando se acordaba de su patria querida Tocaba la guitarra a cantar en alta mar, en alta mar, en alta mar ¡Bravo! Martina, otra cantita Martina, a ver La mar estaba... Esa era la que cantábamos con A Después es con... En alta mar había mañanara que se llamaba Arturo Pachón La ancha de Noé, Martina ¡Ah! Hombre muy famoso de la historia fue Noé Y construyó un arque que medía 100 a pie La pintó con alquitrán y le puso un ventanal Y a los animales de dos en dos se encerró Doña Zebra entró con su listado paletón ¡A la hermana llega! La silló el burro, la serpiente, cascabel El monito granda, el ratón, el puerco, espín La jirafa, el búho, la paloma y el sorsal Cerca de cuarenta días duró el chaparrón Me acordé de una tación El son del cocodrú ¡Gracias! ¡Gracias!